¡Suscríbete al canal! ...y tras otra sin sentir completitud. Pero ya sé lo que pasa con nosotros. Pierdo mi identidad para volverme parte de ti. Porque en cierta forma eres mejor que yo sin siquiera intentarlo. Te pertenezco. Y a nadie más. La verdad no sé cómo decir Cuando tú no estás junto a mí Siento que me muero No puedo evitarlo Te has convertido en la razón de mí Existir Siento que te quiero Por favor Quédate aquí Bailemos sin fin Que el tiempo Las estrellas Nos observarán Quédate aquí Confían en mí Confían en mí Que la luna y los planetas bailarán A nuestro compás A nuestro compás La verdad no sé La verdad no sé cómo decir Cuando tú no estás Junto a mí Siento que me muero Siento que me muero No puedo evitarlo Te has convertido en la razón de mí Existir Siento que te quiero Por favor Quédate aquí Bailemos sin fin Que el tiempo Y las estrellas Nos observarán Quédate aquí Confían en mí Que la luna y los planetas bailarán A nuestro compás Quédate aquí Sé que no hay una versión perfecta de mí Pero ya sé lo que pasa con nosotros Pierdo mi identidad Para volverme parte de ti Te pertenezco Y a nadie más Quédate aquí Solo quédate Quédate aquí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Solo quédate Quédate aquí 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 Gracias por ver el video.